Esa es la que tienes que, si no sigo un parado, es el hombre sanado, si no me cae, ¡Chines! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta, mi ayeres! ¡Por ti lo he cantado, te adorra siempre! ¡Y por ti todos los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, mi ayeres! ¡Por ti lo he cantado, te adorra siempre! ¡Y por ti todos los corazones! ¡Aplausos!